Para que una sociedad sea más igualitaria, hay que proponer y hacer. Y esto fue lo que hicimos en estos últimos años. Ley de unión concubinaria, ley de cambio de nombre y sexo registral, ley de adopciones, ley de matrimonio igualitario, ley de reproducción asistida, cuota para población trans en la ley de empleo juvenil. Pero esto recién empieza. En 2016 comienza a trabajar el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, que es el primer espacio interinstitucional que aborda la diversidad sexual. Junto a los ministerios, la ANEP, el Congreso de Intendentes, la Sociedad Civil, la Universidad de la República, la Central Sindical, la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Comercio LGBT, se discuten políticas orientadas a este sector. Hay muchos desafíos por delante. Y hay un espacio que los está abordando.